¡Aplausos! Lo que me toca hoy es preguntarnos qué tenemos que hacer para cambiar esta situación. No podemos seguir resignados ante el drama que vivimos. Es necesario que los trabajadores y las trabajadoras, en la situación en la que estemos, bien sean activos, parados, jubilados, estudiando, nos organicemos para decir qué queremos, cómo lo queremos y qué vamos a hacer para conseguirlo. El sindicato es la herramienta más potente de la que disponemos los trabajadores para defender nuestros derechos. Es necesario que llenemos las asambleas de afiliados para tomar las riendas de estos y utilizarlos no para defender nuestros derechos, sino para conquistarlos. Para conquistarlos de verdad y que no nos los puedan quitar cuando les interesa. Esta es la única forma que tenemos los trabajadores de cambiar las cosas. Es necesario que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad. Y es necesario que denunciemos a aquellos que utilizan posiciones de representatividad, bien sea política, bien sea sindical, para obtener beneficios personales en lugar de defender los intereses de los trabajadores. Debemos luchar activamente, ocupar las calles, ocupar la tierra si hay hambre, convocar huelgas, promover iniciativas de autogestión, ocupar las empresas que cierren y que las gestionen los propios trabajadores. En definitiva, impulsar todas las luchas por nuestros derechos sociales y laborales. Tengamos en cuenta que hoy hace ya 125 años que se consigue la jornada de ocho horas con los trabajadores en Yuita, en los Estados Unidos. Precisamente porque llevaban como objetivo principal que las máquinas tendrían que servir no para echar a gente a la calle al paro, sino precisamente para reducir la jornada y para que todos vivieran mejor. Ese era simplemente el objetivo. Fijaros que simple, porque hoy el problema que tenemos precisamente es ese. Que las máquinas lo hacen todo prácticamente, cojamos el ramo que queramos, el sector que queramos, y prácticamente casi lo hacen todo. Cada vez con muy poca gente se produce muchísimo más y se sirve muchísimo más. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que os reducimos la jornada sin reducir el salario, como también decían los compañeros de Chicago, de los Estados Unidos, y repartimos el trabajo y la riqueza, o de lo contrario, unos al puto paro y otros a trabajar largas jornadas todavía en la época en que vivimos, con salarios de miseria, compitiendo con Bangladesh. Un día de lucha internacional, no de fiesta. Nos dieron la fiesta para que no hiciéramos huelga. Hay que ser ya de una puñetada vez, una huelga indefinida. Hay que parar el país, hay que parar el país. Esto es, hay que acordarse que es un año, es el 1 de mayo internacional de la clase obrera, y nos tienen jodidos a nivel internacional. Acordaros, termino, la competitividad es un hecho, ni más ni menos que criminal entre los trabajadores, porque nos obligan a enfrentarnos. Tú trabajas por poco, yo por menos. Eso es lo que quieren. El ejemplo de Bangladesh, no lo olvidemos. Trabajan allí, pero están, de alguna manera, vendiéndonos aquí lo que hacen allí. ¿Cómo van a crear puestos de trabajo aquí? Si están produciendo allí y lo están permitiendo. ¿Cómo vamos a tener para gastar? Si se llevan, si hay miles y miles de millones en los 50 paraísos fiscales. Termino, termino, pero hay que luchar, y los que no están aquí tenemos que traerlos. Por donde quiera que vayamos hay que hablar de política, hay que hablar de economía, y hay que hablar de la pandilla de ladrones que nos gobierna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!